Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Heliotropo. Un saludo muy cordial de Marga Orozco en el control de sonido de Carlos de Abuín. Hola, Carlos. Hola, Isabel. Hola, Marga. Y de Isabel Baeza, que está al micrófono. Hoy vamos a hablar de una persona, un cantante, miembro de bastantes grupos musicales, que este año justo nos ha dejado, y un pequeño homenaje a Kevin Ayers. Kevin Ayers nació en Inglaterra en el año 1944 y, como digo, murió en Francia en este año. Desde aquí, pues este recuerdo a un músico que, aunque era conocido, pues verdaderamente tampoco para el gran público, sí para los amantes de la música que lo hacía, que son muchos, porque él tuvo muchísima influencia en el rock, en el rock progresivo y también en el rock psicodélico. Fue fundador, además, de una de las bandas pioneras de la psicodélica de los años 60, Soft Machine, que estaba siempre asociada a la escena de Canterbury. Podemos un poco, quizá, hablar primero quién eran y qué era la escena de Canterbury, y también de la personalidad de Kevin Ayers, porque hay cosas y facetas en su vida curiosas que le llevaron a llevar una vida determinada, precisamente por dónde vivió y cómo vivió. Pero vamos a empezar un poco, quizá, por la escena de Canterbury. Carlos, ¿qué era? Bueno, pues era un grupo de músicos que provenían de Canterbury. Casi todos ellos pasaron por diferentes grupos que luego han sido muy conocidos en los años 70. Estos grupos son, por ejemplo, Soft Machine, como hemos dicho, luego también está Caravan, por ejemplo, o Camel, Robert Wyatt, que también estuvo en Soft Machine, luego su carrera en solitario. En Soft Machine también pasaron muchos de estos músicos, ¿no? Digamos que es una generación de músicos muy influidos por la música jazz, por cierto, y por el pop rock del momento, y son un poco los que dan el paso de lo que era la incipiente psicodelia británica a luego el rock progresivo, ¿no? Soft Machine hay que decir que junto con Pink Floyd, el primer disco de Pink Floyd, son verdaderamente los dos grupos emblemáticos de la psicodelia británica, ¿no? O sea, son los dos pilares, Pink Floyd y Soft Machine. Vamos a hablar ahora de Soft Machine, pero primero decir que Ayers es hijo del productor de la BBC, Rowan Ayers, pero sus padres se separaron y su madre se volvió a casar con un funcionario inglés. Pasó la mayor parte de la infancia en Malasia, por eso decía que influye mucho luego en su carácter lo que le ocurrió de niño y de adolescente, porque vivió, claro, en una atmósfera tropical y un estilo de vida diferente al de Europa, relajado. De vez en cuando necesitaba un lugar soleado al que acercarse. De hecho, el disco del que hoy vamos a hablar justamente lo vamos a hacer porque se hizo todo en España, se hizo en Mallorca, porque él se retiró a las Islas Baleares en un momento de su vida en búsqueda del sol. Y este disco lo hizo y lo hizo además con músicos españoles. Vamos a llegar desde luego a él, pero primero quizá escuchar una de estas canciones, Champán y Valium. ¡Gracias! 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 Kevin Ayers canta, evidentemente le acabamos de oír cantar, toca la guitarra, pero también es conocido porque toca el bajo. De hecho, y si empezamos a hablar de Soft Machine, allí toca el bajo, en esta banda, esta banda de Wildflower, que se convierte en este nombre como homenaje además al libro de William Burroughs, que se publica en 1961. Él en Soft Machine no está demasiado tiempo. Pues no, grabó solamente el primer disco, quizás el más mítico del grupo, y digamos que sufre una crisis personal, él decide que quiere hacer otra cosa y se retira por primera vez, además viene a España, ¿no? Pues lo que le sale son una serie de canciones, él es un gran escritor de canciones, además de guitarrista y vocalista y tocar el bajo. Cuando vuelve a Inglaterra, pues ya se edita su primer disco en solitario, ¿no? Bueno, él tiene una carrera, desde luego, como solista. El disco que hoy va a ser objeto de todo el programa es un disco que se graba en el año 1980, aunque se edita bastante tiempo más tarde, a mediados de los 80, y tiene como algo singular. Ya hemos visto que ahí, decías antes, que le interesa el jazz, desde luego está presente el jazz, está el rock, pero también ese blues, ese jazz, está ahí. Y tiene, como digo, como curiosidad que los músicos son todos españoles, o prácticamente todos. Sí, prácticamente todos. El disco está producido por el propio Kevin Ayers, coproducido, diríamos, porque está Joan Bibiloni. Joan Bibiloni, guitarrista y productor mallorquín, estaba en la banda que se montó Kevin Ayers, y participan más músicos españoles, pero digamos que Joan Bibiloni es el que consigue que se edite este disco y que se grabe en unos estudios que eran de él, y además el jazz gráfico era Blau, que también era de Bibiloni. Bibiloni es conocido por una larga carrera en solitario también, de autor de canciones y como músico, y también por la producción de uno de los discos más conocidos de Antonio Vega. ¡Gracias! 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 Por hacer un poco de historia. Él hace una gira por los Estados Unidos como teloneros de Jimi Hendrix y se siente cansado. Ya hemos dicho que de vez en cuando él siente ese cansancio y esas ganas de retirarse al sol, a la tranquilidad. Aquí vende su bajo Fender y decide irse a las playas de Ibiza en España junto a David Allen. Ya hemos dicho que él se inspira muchísimo como compositor y hace su primer disco. Y del primero al segundo álbum, Shooting and the Moon, en el que un joven Mike Oldfield tiene bastante importancia. Pues sí, entra en la banda como bajista. La banda se llamará The Whole World, el mundo entero, el mundo completo. Y bueno, pues es curioso porque hablábamos antes de la escena de Gunterbury, pues Mike Oldfield es otro de esos músicos. Una carrera, la de Kevin Ayer, con subidas y con bajadas. Por este carácter del que continuamente hablamos, pero es que tiene muchísimo que ver, porque tiene una serie de éxitos, estos éxitos primeros, y sin embargo también vuelve a decidir, exiliarse a climas más cálidos. Y además tiene una adicción desde luego a productos químicos que le rehacen ir, aparecer y desaparecer. Sin embargo, en el año 1988 vuelve a reaparecer con un álbum que se llama Falling Up y que recibe desde luego críticas muy, muy positivas. Mientras nosotros seguimos con el trabajo que hizo en Mallorca y con este My Speeding Heart. Hay otros músicos españoles, ya lo hemos dicho, pero creo que debíamos nombrar a alguien que fue importante en este disco. Pues sí, está Olly Hassel, que es un guitarrista inglés, también muy vinculado a estos músicos de la escena de Gunterbury, Andy Summers, el famoso guitarrista de The Police. Y Olly Hassel además acompañó a Kevin Ayer no solamente en esta grabación de este disco y en esta banda, sino que cuando Kevin Ayer decide venirse a vivir a España, que estoy viviendo muchos años, a Mallorca en concreto, a Deyá, Yo no sé si hemos dicho que el disco que estamos presentando y que es el objeto de todo el programa se llama Deyaví. Sí, es un juego de palabras con la expresión francesa, de algo que ya está visto, Deyaví, Deyá, que es el sitio donde vivía concretamente Kevin Ayer. Bueno, el caso es que Olly Hassel, este guitarrista, fue siempre muy fiel a Kevin Ayer durante muchos años. Es digno de mencionar porque él estuvo acompañando además a otros grupos españoles y produciéndolos, algunos tan significativos como Radio Futura, Olly Hassel fue el guitarrista que sustituyó a Enrique Sierra y también estuvo acompañando, por ejemplo, a Antonio Flores o Ray Lui y a muchos grupos españoles. Eso es algo curioso y aunque Kevin Ayer desde luego componía y todas las canciones que estamos poniendo son composiciones suyas, la que vamos a escuchar a continuación es una canción de Bob Dylan. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta canción de Bob Dylan es una canción además bastante conocida. Él hace como una especie de versión. Sí, esta le da un ritmo más, más rey, diríamos. Ley, ley, delay, se llama la canción. Falta todavía alguien más por nombrar en este disco que también fue importante en él. Jorge Pardo, el gran saxofonista y flautista español que prácticamente ha tocado con todos los grandes del flamenco, del jazz. Es lo que más le gusta a él, fusionar jazz con flamenco. Y aquí colabora con Kevin Ayer tanto en la grabación de este disco como en conciertos. Era un músico más de la banda. Hay que decir que Jorge Pardo, esto ya es una curiosidad personal, también tocó con Hilario Camacho. No en el primer disco, pero sí en el segundo disco de Hilario Camacho. Y en el primero, si es curioso, creo que quería citar, los músicos que acompañaban a Hilario Camacho no eran españoles. Eran todos músicos de la escena de Canterbury. Efectivamente, eran miembros algunos de Soft Machine. Vamos a traer a Kevin Ayer a los años 2000, al final de los años 90. Él está ya recluido en el sur de Francia, retirado un poco de la música y en una galería de arte local conoce a un artista americano, a Tim Shepard, que tenía también un estudio en aquel lugar y se hacen amigos. Ayer comienza a aparecer ya con una guitarra y en el 2005, pues a Separd le manda unas canciones, unas canciones que había grabado además en la cocina de su casa. Le encantan a Separd, se conmueve profundamente y deciden que van a grabar. Es el último disco que graba Kevin Ayer. Bueno, el disco se titula Un Fair Ground. Y vamos a acabar, cómo no, con la música, la música que nunca nos deja. Los autores están ahí y la música siempre nos acompaña. Hasta pronto, Carlos. Adiós. Eliotropo. Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España. You gotta keep music playing Gotta know where you belong Gotta have something worth saying, yeah Gotta be super strong Beware of that dog Beware of that dog Gracias por ver el video.